Ahora es cuando te coloca el casco Acuérdate que lo que tienes que hacer es pegar un salquito para atrás Con las manos, los pies y la cabeza Ni la mano ni los pies y la cabeza Estoy grabando Vale, ok Se nos había llenado de memoria antes 100% Cristian Carlos, ¿era? Oscar Vas a subir hasta la plataforma negra Aquí tengo la veleta Vale, en la plataforma negra te das la vuelta Te das la vuelta, giras en la plataforma negra, por favor Te das la vuelta Ahora vas a subir primero a la derecha A la derecha de las cuerdas Y pon los pies separados Mantén los pies separados en el momento del salto también Sacala los pies Acuérdate, por mucho video que tengas Oscar, mira hacia aquí Mira, mira, orienta la cámara hacia aquí Ahí estoy saliendo Cristian, 100% Las manos más abajo Colócala más abajo Y acuérdate de soltarte bien del puente Gorka, grabando Todo bien, día libre Todo bien Todo bien, Gorka Vale Un saltito para atrás, con confianza Te sueltas del puente y a volar Todo está ok Vamos allá 3, 2, 1, Oscar 3, 2, 1, Oscar ¡Tela, tela, tela! ¡Las dos, no! ¡Las sientes sin cuerda! ¡Los huevos! ¡Ah, esta vez me ha dolió un poquito! ¡Es mejor el tanga, eh! ¡Sí! ¡Buah! ¡Es mío! No sé quién presiona más, eh, lo otro esto, eh. ¡Tela, tela, tela! ¡Oh, espérale! Muy bien, y no sé quién presiona más, pero... Es que aquí ves la segunda caída de... Muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. No da que ver. ¡No! ¡No! ¡No!